Recuerdo los malsanos tiempos en los que ser apoyado por la embajada de Estados Unidos era un buen signo de cara a tu ser candidato presidencial que tuviese posibilidad de llegar al Palacio Nacional. Entiéndase que la propia población quería saber si ese era el hombre que estaba frío con los gringos y por ese iban a votar. Eso tenía que ver directamente con el malestar, con el trauma que causó la ocupación militar de 1965. Todo aquel que la haya vivido y que fruto de esa experiencia haya quedado con un mal sabor no quería que se volviese a repetir y para procurar que no se volviese a repetir pues trataban de identificar un candidato que se llevase bien con Estados Unidos. Hoy día cuando vemos a Roque Espaillat atacar directamente a Estados Unidos a raíz de la postura que tiene la administración Biden con el tema migratorio con el vecino país y cuando lo vemos decir prefiero vivir sin visa a vivir sin patria haciendo alusión al caso de Roberto Rosario irónicamente funcionario del gobierno de Leonel al cual le quitaron la visa no por un tema legal, no por un tema jurídico, no por quebrantar la ley ni aquí ni allá sino simplemente por una diferencia política con el imperio. Pues bueno ahí vemos entonces que Roque Espaillat al oponerse a la postura norteamericana actualmente y decir prefiero vivir sin visa que me la quiten a vivir sin patria estamos viendo dos cosas. Número uno se introduce en el ambiente del debate político un tema que va más allá de la mera corrupción administrativa porque el tema migratorio entiéndase cómo impacta el comportamiento en masa del vecino en RD es sin lugar a dudas no sólo un tema más importante que la corrupción no es el tema más importante de república dominicana entonces Roque Espaillat está introduciendo ese tema en el debate nacional pero también le da un giro de tuerca al tema que el de la vieja un candidato un candidato que un candidato que un candidato que gozase del apoyo la adquiescencia y beneplácito de Estados Unidos de Norteamérica porque ahora de cara a Estados Unidos ese tipo de declaraciones de Roque Espaillat no es bien recibida no es bien venida por lo tanto de cara a ellos de cara a lo que queda del imperio Roque Espaillat es una oveja negra. Ahora aquí hay que tomar en cuenta otra cosa como parte del signo de los tiempos tendremos entonces una población dominicana que le dará la razón tendremos una población que se dirá bueno si el imperio está a favor del vecino en esto pues al carajo con ellos va a actuar de esa forma la población o nos diremos sobre todo en la clase media este Roque Espaillat es un demagogo bueno aquí honestamente lo que aplica es el término demagogo porque no es lo mismo que populista lo de populista es algo ya más complejo que incluso involucra los giros políticos de los candidatos entiéndase el que ayer era de izquierda que hoy es de derecha porque entiende que es lo que está ese no es un demagogo ese es un populista o sea el populismo toca la fibra misma de las ideologías políticas pero un izquierdista puede ser demagogo un derecha un derechista también en fin entonces está siendo el demagogo con esto no lo sabemos ahora lo que sí tenemos que reconocer es que la frase prefiero vivir sin patria perdón la frase prefiero vivir sin visa a vivir sin patria es una frase contundente es una frase que llega que cala entiendo que miles de dominicanos se sentirán satisfechos e identificados al escucharla pero el discurso nacionalista no sólo es de roque espallat también lo lleva carlos peña y se diría por lo visto que los candidatos presidenciales emergentes han identificado el tema migratorio más de lo que incluso lo habrán hecho leonel y abel martínez y si eso no es por demagogia pues saben que bienvenidos sean bienvenidos sean o sea aunque carlos peña ha ido más allá porque ha hablado del tema de la agenda 2030 roque espallat aún no ha tocado esa tecla oigan bien roque espallat aún no ha tocado esa tecla ahora en todo caso hay que decir que tanto él como carlos peña han dado el paso porque si el gobierno norteamericano ha estado exigiendo una mayor flexibilización migratoria entonces luis abinader y su administración se están guardando eso y están cometiendo un error porque al guardarse eso están privando a la población de que le dé su respaldo porque no creo que la inmensa mayoría de república dominicana le dé la espalda al gobierno cuando se trata de impedir que a nuestras fronteras penetre algo que el resto del mundo no desea resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 tú te has identificado con la narrativa de la alianza de hecho fuiste uno de los primeros sino el primero que dijo esa alianza tiene que ser total cuando el pld el prd y la fuerza del pueblo anunciaron públicamente la alianza tú dijiste tiene que ser una alianza total el tiempo te dio la razón pero tú que has sido crítico del gobierno pienso que tienes que aceptar a este segundo el ineludible resultado de mayo el prm se queda yo lo veo así muchas gracias a neudi por tenerme siempre es un placer tenerte aquí tenerme estar aquí contigo en esta mesa de análisis tú eres una persona muy aguda y me encanta estar contigo vamos a ver que como tú ves el panorama porque tú apostabas a la alianza total viste que estos dos elementos leónel y danilo no se pusieron de acuerdo y por más que miguel haga ahí no hay mucho que hacer ya claro sí bueno de hecho sí miguel se puede decir que es el fundador de la alianza él ha sido el gran concertador de esta alianza que a pesar de que a pesar de que algunos piensan que ya es tarde yo pienso todavía que no pues el juego se acaba cuando se termina de hecho yo estuve todos estos meses en europa regresé hace el fin de semana y puedo apostar que si se hace lo que hay que hacer la alianza todavía puede ser exitosa ok pero vamos a poner a la fase qué es lo que hay que hacer obviamente eso yo se lo voy a decir a miguel a danilo y a leonel pero hay una serie de huecos que tiene la estrategia del gobierno con la cual si nos alzan el brazo como nos lo han estado alzando podemos darle sendos batazos en cada costilla para ser un poco ilustrativo y tumbarlo porque como yo he dicho desde el principio este es un gobierno invertebrado este gobierno solamente hay que darle un empujoncito para que se caiga el problema es que leonel fernández una persona que sabe tanto de política danilo medina un gurú de la política y don miguel vargas un la persona más inteligente que yo conozco el político más inteligente que yo conozco no digamos han sido tímidos en este proceso y llegó la hora faltan cuatro semanas para arreciar y hacer lo que hay que hacer para que este gobierno pues ya se vaya porque ojo este gobierno es solo percepción es todo mentira no hay una sola obra de gobierno que respalde esta reelección esta reelección se puede imponer solo con billetes que es lo que tienen mucho los 40 mil millones de dólares casi 40 mil millones de dólares que se han tomado prestado y tú no ves una sola obra que justifique semejante monto yo a veces a mí me gusta a veces ponerlo en perspectiva 40 mil millones de dólares son 40 años del presupuesto haitiano 40 presupuestos del presupuesto haitiano para de paso abordar un tema más adelante 40 mil millones de dólares son casi 20 punta catalina 40 mil millones de dólares son casi 20 líneas de metro de Villamella al centro de los héroes a la UAS esa zona o sea es demasiada plata y ¿dónde está ese dinero? ese dinero está en los bolsillos de alguien porque antes yo estaba diciendo que la mitad estaba en reservas internacionales en el banco central pero luego descubrí gracias a unas fuentes de inteligencia de que las reservas internacionales que están en el banco central hoy son las mismas prácticamente diferencia de mil dos mil millones de dólares que las que dejó Danilo es decir que todo lo que se ha tomado prestado estará en las cuentas de banco de alguien que se yo en el banco central o no sé en cualquier lado offshore por ejemplo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361